En lo personal yo no creo que sea un asunto ya de culpabilidad por sí, porque evidentemente la culpa es colectiva y quien tiene liderazgo del partido pues lleva en sus hombros parte de la responsabilidad. A mí me preocupa que nosotros teniendo una declaración de principios, teniendo una serie de bases, vamos a decir teóricas importantes, lo que estemos es concentrados en divorciarnos de esas bases y olvidándonos de las necesidades de la población. Por otro lado, puedo entender que él dirá bajo estas circunstancias en las que está el PLD, si yo, que ya yo he sido jefe de campaña en varias ocasiones y tengo cierto liderazgo en el partido, empiezo desde temprano a decir mis aspiraciones, pues eso lo convertirá de alguna manera u otra en un vocero. Ya hay una persona que está compitiendo y no sabemos si se van a inscribir más de aquí a unas semanas. Entonces, bajo esas circunstancias ya se lleva al escrutinio. Prefiero no contestar por personas porque no me gusta. Creo que hay muchas personas que pueden dar la talla con eso. Con Claudia Rita Abreu vamos a conversar de la situación actual del que era hasta hace poco el principal partido de oposición en República Dominicana, el PLD. El tema de si Danilo, Francisco Dominguez Brito, Francisco Javier García, en fin, qué está pasando actualmente en este partido con esta dirigente que es miembro del Comité Central y también dirige la parte que tiene que ver con igualdad de género. Claudia, en estos últimos meses se ha visto como la situación del PLD ha ido como si se quiere muy agitada, manga por hombro, miembros del partido con Carlitos, Amarante, Vareta a la cabeza que se han propuesto si se quiere socavar el liderazgo de Danilo. Para mí eso era algo previsible. Yo vaticiné. Esa hegemonía que tiene Danilo Medina se acaba en el momento mismo que pierda la facultad de firmar decretos. Y me parece que eso es justamente lo que está ocurriendo. Hola, qué tal? Gracias por esta oportunidad. Mira, yo no me suscribo al tema de que el liderazgo de Danilo se ve afectado por el asunto de firmar o no firmar decretos, porque en la política siempre hemos visto que hay personas que son los típicos oportunistas, que se aprovechan del gobierno de turno, que inmediatamente se pierde el poder, pues se van yendo de lado. Pero hay otro tipo de dirigentes que tú los ves que tienen en el partido desde el 1973, de su fundación del 74, que se fueron integrando en los 80, etcétera, que se han ganado el respeto y se han ganado aquellas cosas que le han tocado en el Estado ejercer. Y como decía Pepe Mujica, nadie gobierna solo. Yo entiendo que el PLD evidentemente ha venido en una racha de situaciones porque tenemos que recordar, perdimos en el 2020 bajo una circunstancia muy especial. No solamente que estábamos en pandemia, sino todo ese alboroto que se hizo de manera mediática, toda la venganza que de alguna manera hubo o influencia por nosotros haber hecho acuerdo con China, por haber hecho algunas situaciones que bueno, no favorecieron algunos países extranjeros que también metieron su cuchara ahí. Y bueno, con elecciones democráticas, pues perdimos en el 20 y evidentemente ahora nos damos cuenta que no solamente perdimos las elecciones, sino que ya no somos el segundo partido de oposición, como tú bien dices, sino un tercero. Eso crea entre la militancia un cuestionamiento porque se hizo de una manera correcta y adecuada oposición en estos cuatro años. Esas son las cosas que muchos a veces cuestionamos. El hecho de que se quiera ir corriendo a un a una a un congreso que tenemos tiempo hasta el año 25 para hacer, pues fue quizás una medida de tomar correctivos. Había una siempre cuando pasa ese tipo de cosas que te va a perder. Se busca quién tiene la culpa, si no tiene la culpa. En lo personal, yo no creo que sea un asunto de ya de culpabilidad por sí, porque evidentemente la culpa es colectiva y quien tiene liderazgo del partido, pues lleva en sus hombros parte de la responsabilidad. Me parece que la culpa es colectiva en la medida que quienes aspiran a ser hegemonía en ese partido no logran comprender que solo van a lograr eso por la violencia. Y cuando digo violencia, no me refiero a una a un enfrentamiento físico, sino a cualquier acción interna que le arrebate el poder a Danilo. Porque me parece a mí que no es justo que una organización tenga que padecer por el hecho de que hay un hombre solitario que ya no tiene familia, porque el poder le quitó eso, que lo único que le queda es el PLD. Pero mira, en ningún momento... Me refiero a Danilo, evidentemente. Sí, claro, evidentemente. Mira, en ningún momento se ha cuestionado el liderazgo de Danilo Medina. Incluso hay que recordar que Danilo Medina fue presidente dos veces sin ser presidente del PLD y que luego de la división en el 2019, quien pasa a ser presidente interino es Temisto Clementazzi. Y eso nunca hizo que se le lacerara el liderazgo a Danilo Medina. Quien lleva el tema al comité político de que no va a aspirar es Danilo Medina. No es que nadie se lo pidió, al contrario. Realmente muchos de los que estaban en el comité político, según me cuentan, incluso dijeron la renovación ya se hizo, vamos a enfocarnos en otros temas. Pero ahí se decidió y decidieron. La noticia que salió de ahí fue que Charlie Mariota y que Danilo Medina decían que no volverían como presidente. Yo entiendo que en un proceso democrático, quizás a veces el Partido de la Liberación Dominicana le da otra connotación a la presidencia del partido, distinta a otras organizaciones. Porque si tú te pones a ver, por ejemplo, ahora mismo el PRM, antiguo PRD, quienes eran presidentes del partido no necesariamente son los líderes del partido, los que logran el consenso o que logran mantener el tema de las votaciones, ese tipo de cosas. El presidente Abinader no es presidente de esa organización y Polito Mejía tampoco. O sea que eso ya se ha sembrado en el ideario de la gente. Yo creo interesante que otras personas aspiren y que vamos a ver cómo le va a ir. En los estatutos nuestros se supone que vota la población completa del partido, la militancia completa del partido. Yo creo que eso se va a quedar igual que pasó en el 2020, 21, perdón, y como ha pasado en otras circunstancias, que se determina que solamente sean los miembros del Comité Central. Evidentemente, una vez Danilo dice que no va a aspirar, pues se empezaron a hacer listas de miembros del Comité Central, se han empezado a hacer listas de miembros del Comité Político pidiéndole que sí, que se permanezca ahí. Eso va a ir a votación y se va a aceptar los resultados de esa votación. Sin embargo, por ejemplo, en mi caso, como titular de una secretaría, como miembro del Comité Central, que es enorme y como una persona que no está en el PLD, ni porque entró por Danilo, ni porque entró por Leonel, sino de una manera natural. Mi papá fue el primer secretario general del PLD y yo ni recuerdo cuándo fue que yo me metí en la política, porque para mí yo siempre he estado en la política. A mí me preocupa que nosotros teniendo una declaración de principios, teniendo una serie de bases, vamos a decir, teóricas importantes, lo que estemos es concentrados en divorciarnos de esas bases y olvidándonos de las necesidades de la población. Yo creo que el PLD, si hay algo que se le puede reclamar, y yo como parte del partido lo reclamo, porque hay personas que hemos pujado para que fuésemos todavía más fuertes en el tema opositor. Nosotros nos entraron aquí una ley de la Dirección Nacional de Inteligencia, del DNI, con una serie de cosas y están vigentes. Dicen que están en revisión, pero eso está vigente. Y la oposición no pudo consensuar, no solamente el PLD, sino consensuar con otros partidos, hacer una protesta como se merece, porque eso lacera incluso nuestras libertades. Nosotros estamos ante un tema, luego de las conquistas del 4%, nosotros no hemos hecho la oposición que se merece este pueblo que se haga. Entonces, la situación en el PLD, entiendo que en un principio estaba muy, vamos a decir, como con más bríos que con ese ambiente de crispación. Pero según se ha ido dando los temas, pues la gente se ha ido acostumbrando. Mira, por ejemplo, en el caso nuestro de la Secretaría de Igualdad y Equidad de Género, ya se hicieron los trabajos que tienen que ver con la revisión de toda la parte entregable, que son las documentaciones en las que nos basamos. Eso se hizo, como han hecho otras áreas temáticas que han ido estando entregando. Se sabe que próximamente en septiembre se elegirán las autoridades y ya creo que las secretarías se elegirán, entiendo yo, que en enero. O sea, que en estos próximos días estaremos viendo qué va a pasar. En base a lo que tú estás diciendo, entonces el tema de que si Danilo seguirá siendo no presidente, eso está todavía por reafirmarse. Evidentemente, porque hay un candidato que se inscribió. Recuerda que los estatutos del PLD los conocen ustedes, los que estamos fuera. Ok, claro. A ver, adelante. Bueno, mira, si por ejemplo la vez pasada no se inscribió nadie para ocupar la presidencia del partido. La vez pasada me refiero al último congreso que se empezó en el 20 y terminó en el 21. De esa manera ni siquiera hubo que votar. Fue por unanimidad que todos levantamos las manos y entendíamos que Danilo Medina, que tampoco nunca había sido presidente del partido y que había hecho una gestión de la cual todos nos sentíamos orgullosos, debía seguir como presidente de la organización. En este caso se inscribió Francisco Domínguez Brito. Una de las cosas que dice Francisco es que él entiende que el presidente del partido tiene que estar más presente en los medios, en temas de oposición. Esa es la propuesta que él dice tener. Entonces ya hay una persona que está compitiendo y no sabemos si se van a inscribir más de aquí a unas semanas. Entonces bajo esa circunstancia ya se lleva al escrutinio, al menos que las personas decidan retirarse. Ahora mismo, por ejemplo, para la Secretaría General, creo que hay tres candidatos. Creo que hay alguien más, pero no estoy muy segura. Pero significa que el partido tiene que por obligación estatutaria y por obligación incluso de la ley electoral irse a un sistema de selección para elegir esas autoridades. En el caso de Charlie Mariotti no se dio una reacción similar a la que se dio con Danilo. O sea, no, no, quédese. Usted tiene que seguir. O sea, no se dio eso. No se dio. Pero no te puedo decir el motivo. Quizás a veces hay reacciones que hay personas que dicen bueno, no. Lo que pasa es que hay quien crea esa situación para luego crear la contraparte. Pero ya eso es especulación. Yo realmente no tengo información al respecto. En el caso de Charlie dijo que no, que él no quería volver y nadie ha hecho ningún reclamo al respecto. Evidentemente la condición de expresidente de Danilo Medina y la condición de líder del partido pues tiene mucho que ver con que muchas personas quizás se sientan inseguras de tener otra presidencia. Muchas personas, pero no todo el mundo. Porque yo no me he prestado a ese tipo de situaciones porque creo que es un proceso natural y normal que no debemos de sobredimensionarlo respecto a las autoridades internas de un partido. Porque a veces es una burbuja en la que estamos. La militancia moderna está mentida entre 10, 15 y 20 grupos de WhatsApp y se le va al día en opiniones y temas que tienen que ver con eso y le damos la espalda a las situaciones que padece la sociedad en sentido general. ¿Te tomó por sorpresa la candidatura presidencial de Francisco Javier García? Mira, evidentemente sí, porque como yo conozco a Francisco Javier y lo he visto en su comportamiento en todo el tiempo, que ha estado en el partido y veo que ni siquiera todavía viene el 16 de agosto que se toma la presidencia de la república, que se hace el nuevo mandato, pues lo encontré un poco como muy rápido ya. Hablar de sus aspiraciones a presidente de la república ya es un aspirante, todavía no es un candidato. Pero, por otro lado, puedo entender que él dirá, bajo estas circunstancias en las que está el PLD, si yo, que ya yo he sido jefe de campaña en varias ocasiones y tengo cierto liderazgo en el partido, empiezo desde temprano a decir mis aspiraciones, pues eso lo convertirá de alguna manera u otra en un vocero de los temas de oposición y él puede quizás sacarle una ventaja a eso. Sí entiendo que es un riesgo, como todo, porque son cuatro años y pico que falta para ese tema y eso puede uno arriesgarse un poco a un tema de desgaste. Pero, por otro lado, también tengo que entender que es una persona que tiene una experiencia en temas electorales y habrá que saber por qué él habrá tomado esa decisión. Además, está el tema económico también. Claro, también. Sostener una precandidatura durante dos años, luego ver si finalmente se da. Ahora, Francisco Domínguez Brito, que se está candidateando como presidente del partido, pero si no me equivoco, ustedes tienen un reglamento ahora actual que plantea que quienes ocupen cargos internos no pueden ser, a su vez, candidatos a cargos electivos. Eso está vigente. Mira, yo leí en el estatuto y lo veo, pero para el secretario general no lo vi para el presidente del partido. Si estoy incorrecta, que alguien me haga la corrección, porque yo lo estuve buscando y vi que sí, que el secretario general, que realmente se supone que es quien maneja los recursos del partido y la parte administrativa no pudiera ser candidato a la presidencia. En caso del presidente del partido, sí se pudiese, pero también entiendo que para eso hay una serie de cosas. Si se entiende que no sería lo justo, pues una persona puede tomar una licencia o lo que sea. Se supone también que tenemos vicepresidentes en el partido. Estatutariamente es el secretario general que no puede ostentar los estatutos actuales. Con malos ojos, que Francisco Domínguez Brito sea presidente del partido y candidato presidencial. Mira, a mí personalmente esa parte no me gusta, porque yo fui de quienes en algún momento dado le cuestioné eso a Leónel Fernández. ¿Por qué? Porque tú como presidente del partido haces una convocatoria o tienes algunas ayudas, por ejemplo, en espacios así como vamos a decir, la Navidad que tú entregas algunas cajas en nombre del partido, haces algunas ayudas o haces algunas convocatorias. Entonces, cuando tú tienes doble función, pues eso deja en desventaja a una persona que no tenga esa función. Entonces entiendo que debería ahora que se revisan los estatutos poner eso en funcionamiento. No quiero que se vea como por hacerle un daño a Francisco Domínguez Brito, sino por tener un tema equilibrado de lo que son las reglas que son más justas para otras personas que también quieran participar como candidato. El futuro inmediato de Abel Martínez en el PLD. Mira, yo no sé realmente. Tú sabes que en el caso de Abel, él va a seguir siendo, me imagino, miembro del comité político del partido. Fue un excandidato presidencial que de alguna manera u otra eso siempre le deja una especie, vamos a decir, de nicho importante dentro del partido. No lo podemos comparar con el proceso anterior que se perdió, pero con un 38. En este caso fue con menos. Él tiene también un grupo de personas con la que siempre está acostumbrada a trabajar. Me imagino que irá fortaleciendo su grupo, pero no sé realmente si tiene intenciones de volver a aspirar, si tiene intenciones de concentrarse primero en el fortalecimiento del partido. O sea que eso lo iremos viendo porque no te puedo dar una respuesta muy contundente sobre las actitudes que podrá tomar en el futuro Abel Martínez. El PRM ya tiene sus candidatos presidenciables. Está Yayo Sanzlo Batón, está Carolina Mejía, está Wellington Arnault, está David Collado. En el PLD, ¿cuál es la respuesta? Declarados son cuatro por lo menos. ¿Cuáles son los presidenciables del PLD? Bueno, mira, ya yo como me siento a veces que ya yo he vivido todo eso. Yo siento, ay, los presidenciables. Entonces luego hay que, se ve muy bonito ahora, pero uno que ya tiene experiencia, uno se va a ir dando cuenta, sobre todo ahora el partido de gobierno. Yo entiendo que está viviendo de manera acelerada, algo que a otras organizaciones le tomó vivir durante un periodo más largo. Entonces, a veces tener tantos presidenciables no es ni siquiera lo mejor que puede tener un partido, porque ahí es que empiezan esas pugnas y esas situaciones. En el caso del PLD, evidentemente siempre hay personas que pueden ser presidenciables porque tienen una experiencia, porque pudieran dar la talla. Yo considero que nosotros no deberíamos de tener muchos candidatos en esta ocasión, entiendo yo. Creo que lo más lógico sería tener quizás dos o tres opciones máximo, porque la vez pasada fueron seis. Eso se diluye demasiado, se diluye mucho la militancia, se cansa mucho. Y al final de cuentas entiendo que un partido en oposición tiene que tener conciencia de que está en oposición y que está en ciertas desventajas. Entonces, a mí no me gusta decir cuál es eso, porque eso es bajo criterio personal. A mí sí lo que me gustaría decir es que el PLD debe de realmente tener una política más parecida a las políticas progresistas que se piden en estos tiempos, porque nosotros estamos definidos como un partido progresista y necesitamos tener más mujeres participando en la dirección del partido, más mujeres participando en las elecciones. Mira ahora cómo no hay ninguna mujer que se haya presentado para la Secretaría General, tampoco para la presidencia del partido. Esas son las preocupaciones que yo tengo. Pero ahí está Margarita. Exacto, pero también le llamó la atención, porque es que no basta con llegar a un sitio, sino tomar las riendas. Mira, en mi caso, ¿por qué yo aspiré a la Secretaría de la Mujer, que ahora se llama Secretaría de Igualdad y Equidad de Género? Porque muchos compañeros hablaron conmigo y me decían, claro, tú siempre estás defendiendo a la mujer en esto y en esto y en aquello, y tú conoces el tema. Y bueno, pues me arriesgué. Lo mismo con el tema de la candidatura. Yo fui candidata a diputada. Es muy difícil para el tema de las mujeres. No lo tenemos fácil, pero no podemos dejar el espacio. Tenemos que competir y seguir en eso. Entonces, eso también se crea. Los partidos cuando se mentalizan con el asunto de la inclusión y con el asunto de la paridad, pues también van visibilizando su militancia femenina. Los presidenciales irán saliendo. Yo prefiero no contestar por personas porque no me gusta. Creo que hay muchas personas que pueden dar la talla con eso, pero me gustaría que quienes asuman candidaturas, además de Francisco Javier, asuman causas, causas que estén alineadas a lo que siempre fue el PLD. Los tiempos cambian, pero las ideas se adaptan. Si tú te tomas cualquier libro, cualquier fundamento de Juan Bosch, podrá haber sido de los años 60, podrá haber sido de los años 70, pero se pueden adaptar muy fácilmente a lo que es la lucha por el poder en República Dominicana. Lo interesante es que al PLD como partido opositor no le conviene emular al PRM que está en el poder teniendo a este segundo cuatro candidatos. Entonces, tú planteas que el PLD, como está en oposición, lo conveniente es tener no más de tres candidatos. Y tres para mí es mucho. Yo considero que dos serían suficientes, de verdad, porque es que eso hace que se diluya mucho los trabajos del partido. Te lo digo por experiencia. Mira, por ejemplo, yo sé que haber hecho la consulta fue un riesgo que tomó el PLD y que tenía que hacerlo porque no teníamos una. Acuérdate que la excusa para eso era que no teníamos un candidato, mientras que ya el PRM tenía su candidato, aunque no se había escogido, pero se sabía que era Luis Abinader, que ya la fuerza del pueblo tenía su candidato, que era Leonel Fernández. Y eso le daba ventaja con la idiosicracia del pueblo dominicano en temas de tener opinión y oposición y hacer también estar en los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Por eso se hizo una consulta en el 2022. Imagínate tú, si nosotros duramos un tiempo para elegir quién sería nuestro candidato y eso se juntó con todo el proceso del anterior congreso, porque fue un congreso, acuérdate que fue el primer congreso luego de una división, por lo cual hubo que validar una cantidad de comités de base, comités intermedios, de una serie de cosas. Nosotros incluso, las secretarías, de alguna manera u otra, no funcionaron como yo hubiese querido, porque evidentemente, ¿dónde estaban los compañeros y las compañeras? Si no les tocaba validar sus comités de base y comités intermedios, les tocaba entonces, perdón, estar con uno de los candidatos a que apoyaban. Y después, cuando ya entramos en el periodo preelectoral, pues evidentemente con sus candidaturas locales y con las personas y con el candidato que ya fue elegido. Entonces, eso de alguna manera u otra, nosotros que estábamos acostumbrados a hacer esa monstruosidad de maquinaria electoral, no podemos seguir con el mismo modelo estando en la oposición, entiendo yo, porque la gente se cansa. El ser humano, o sea, la militancia tiene que, además de llevar el dinero a su casa para poder sobrevivir, es decir, tener su trabajo, su negocio, lo que sea, también cumplir con el partido y cumplir con candidaturas es demasiado trabajo. Y entiendo que es una reflexión que debería de hacer el PLD, de decir, caramba, ¿qué posibilidad? Porque hay gente que apira por apirar, mira, yo me he dado cuenta de eso. Ahí están los famosos apirólogos, que tú lo ves que apiran y apiran, pero caramba, vamos a ver ciertas posibilidades porque estamos en un tema de oposición y realmente yo creo que como está la situación con un partido de gobierno que tiene la mayoría en el Congreso, la mayoría de las alcaldías, y es decir que con una situación económica como la tenemos, que no sé, o sea, las cosas están carísimas, la luta carísima, hay cierto apagón informativo porque tú ves la noticia y parece que no estuviese pasando nada. Entonces vivimos en un ambiente de ciudades hostiles que no se resuelve el tema del tránsito, hemos bajado en asuntos de salud, se ocultan muchas noticias. El PLD tiene mucho trabajo por hacer porque se supone que una de las cosas militares del partido es para servir a la población. ¿Tú le darías tu voto a Danilo para que siga en la presidencia? Mira, yo soy de la que creo que la realidad por la cual Danilo se le ha atacado mucho, que es una realidad muy triste y que es verdad, que es una parte, es algo dirigido, que es el tema de lawfare, porque fíjate que atacan a las personas que están alrededor, a las personas que le duelen a su familia. Eso de alguna manera u otra, con los cuatro años que pasaron, uno se ha dado cuenta que eso afecta el rendimiento del presidente frente a la organización en el sentido de lo que quizás algunos esperábamos. Por ejemplo, yo esperaba que una reacción estilo Lula da Silva, ¿me entiendes? Vámonos a pelear para la calle, vamos a defender nuestra inocencia. Eso es lo que yo, como una observadora del comportamiento de Juan Bosch, como una observadora de lo que ha pasado con algunos líderes de Latinoamérica, entiendo que fue lo que el Partido de la Liberación Dominicana debió haber hecho en estos cuatro años. Por lo cual, creo que sería saludable para Danilo y para la organización, darle la oportunidad a otra persona que encabece la presidencia del partido. Pero no con eso estoy ni maltratando a Danilo, ni acusándolo, ni pensando, ni siquiera cuestionando su liderazgo del PLD, y mucho menos en todos los escenarios. Siempre seré una defensora del gobierno de Danilo Medina. Yo entiendo que es así, entiendo que es así porque no vimos un Danilo aguerrido en los medios, no lo vimos. O sea, vimos un Danilo que sí, a pesar de su situación y a pesar de su salud, acompañó al candidato presidencial, se fue por todas las provincias, en lo que fue trabajo operativo, nunca faltó, porque el trabajo operativo dentro de la organización, Danilo, desde que se levanta hasta que se acuesta, está haciendo política. Pero el trabajo hacia la sociedad estuvo bastante lacerado por esa persecución que se nos ha hecho y que yo entiendo que debimos haber reaccionado de una manera más aguerrida y creo que eso de alguna manera nos afectó. Claudia Rita Abreu acá en Impolíticamente Correcto y el otro canal, compartiendo sus impresiones del PLD por dentro. La acaban de escuchar y su, digamos, tu visión de los hechos del rendimiento del PLD en los últimos cuatro años. Gracias, Claudia. Gracias. Y a ustedes por estar hasta la parte final de esta conversación. Suscríbanse si no lo han hecho, activen la campanita, comenten, compartan, den like. En pie, hasta el próximo. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos crúas de 40, 20, 10, en fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros, Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061. 829-741-3061. ¡Suscríbete al canal!